Siempre tengo que enamorarme De quien de mi nunca se enamoran Después hacemos la invitación a Maestro Félix Navarro Maestro Félix Navarro Otra cosita de Patraca Siempre pierden el amor Raulín Chanchito, chanchito Bueno, después de la invitación se quita el Maestro Gato Pali Navarro Para cantarle también a su recono Que se muere, cuesta cara Y con marido Eso es, en diciembre pierden el amor Algún día encontremos el amor Un día, un día de grado para la diviseta ¡Felix! ¡Felix! ¡Esa foto de Rayes! Siempre tengo que enamorarme La mujer de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme Por eso es que mi alma llora Siempre hacerlo en mi cara en mi historia Siempre hacerlo en mi cara en mi historia Ya no puedo más Siempre hacerlo en mi cara en mi historia Ya no puedo más Siempre hacerlo en mi cara en mi historia ¡Uy! ¡Cinor! ¡Buena Pilar Carapoco! ¡Uy! 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 ¡âtras! ¡Uy! ¡Uy! ¡Señor! ¡Uy! ¡Uy! Quieren verme llorar Susy por ti Eso quieres creer Pero no podrás No podrás, mi amor Porque ya me lloran Muy lejos de ti Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me lloran Muy lejos de ti Para no llorar Podrisa de esa patada El amor, el amor El amor, el amor, el amor Afortunada tú, bonita Que estás con el amor de tu vida Saludiendo, salve el amor de tu vida No podrás, mi amor Porque ya me lloran Porque ya me lloran Muy lejos de ti Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me lloran Muy lejos de ti Para no llorar Ay, se toma la caja Por favor, por favor Rosita de la caja Rosita de la caja Rosita de la caja Cuenta por la caja Y la señora Rosita de la caja Rosita de la caja Saludos para Mayumi para Yandere y para Norma y de Jorge Junior para Yumi, Yandere y Norma se nos llevan solteras para Luis también rico bueno quiero mandar quiero mandar un saludo para mi causa Pelachita de Huachipa y Zupiki Rosita la Faraona también para Fiorera de Grau, para Natalie Gisela, la chica de Santa Anita